Hola, buenos días, bienvenidos a su mañana con Fanny en edición sábado. Qué alegría compartir con ustedes una mañana más y yo acá, mire qué delicia, transmitiendo desde Pizza con Arte. El lugar que usted debe visitar es un lugar donde se come riquísimo, así que bueno, y aquí le cuidan la dieta también, así que no se preocupe porque también venden ensaladas. Véngase para acá y disfrute con toda su familia. Hoy sábado venimos con una descarga de motivación y de muchos tips y consejos para usted y toda su familia. Así que nos vamos a la primera pausa, regresamos con la semilla de Jesús para iniciar nuestro programa. Ya volvemos. Atrévete a ser feliz. Atrévete a una... Hola amigos, somos Mercado del Mueble. Quisiera decirles que estamos comprometidos con la calidad, con la excelencia, con un buen servicio y con un muy buen trato. Mercado del Mueble ofrece ocho salas de exhibición y les pueden buscar la información en nuestra página de Facebook, Mercado del Mueble. Para este mes de junio llevamos a sus hogares la oferta mundialista. En cualquiera de nuestras ocho sucursales podrá encontrar diferentes racks como este para televisión, que soportan hasta un peso de una pantalla de 55 pulgadas. O si no, un sillón reclinable como este, que también es mecedora, que las tenemos justamente en promoción para celebrar dos fechas importantísimas. La inauguración del Mundial Rusia 2018 y la más importante de todas, el Día del Padre. La oferta la estaremos realizando hasta el 17 de junio en nuestras ocho sucursales. Mercado del Mueble en lugar de sus muebles. Les esperamos. Hoy el tema en la semilla de Jesús, más allá de un tema, es una conversación que yo quiero tener con usted. Y el anhelo de mi corazón es que hoy usted le diga a Dios que habite en su corazón. Fíjese que yo tengo muchos años de ser motivadora y de ser consejera. He trabajado exclusivamente con mujeres, aunque también en algunos casos he atendido hombres, pero muy poco realmente. Me he enfocado mucho en atender mujeres por mi testimonio de vida. Porque como mujer puedo entender lo que las mujeres han pasado. Sin embargo, pues también si usted es hombre y nos está viendo y necesita ayuda, escríbanos que vamos a hacer la excepción. Y más allá de ser una excepción, es poner todo mi empeño para poder entenderle. Porque sé de antemano que los hombres son totalmente diferentes a nosotras las mujeres. Y es que en todas las consejerías que atiendo, al final de la consejería, yo llego a una conclusión. Y que la solución a todos los problemas de todas las personas es pedirle a Dios que entre a sus vidas. Es entregarle a Dios las cargas. Y es que muchas veces las personas nos llaman, nos escriben y nos preguntan. ¿Qué es el servicio que usted brinda? ¿Cuánto tiempo va a durar mi proceso? Y yo escucho sus preguntas con muchísima atención. Pero realmente su proceso puede durar un día. Su proceso puede durar una hora. Ahora, ¿cómo Fanny? Si yo he sufrido 50 años. Si yo vengo arrastrando una raíz de amargura por un abuso sexual hace 30 años. Y cómo usted me dice que en un día, que en una hora, yo voy a ser sano, yo voy a ser libre. Pues sí, es muy sencillo. Si yo trabajara por dinero en esa área, yo le diría a usted que su proceso es larguísimo. Que cada vez que le atienda, usted no tiene que pagar a mí una cantidad de dinero exagerada. Y no, porque nosotros no trabajamos por dinero. Nosotros trabajamos por la sanidad de las personas. Trabajamos por la libertad de las personas en las emociones. Porque las emociones son las que nos machacan todos los días la vida y nos amargan. Y ya no somos los mismos cuando aquel pensamiento negativo viene. Le tengo una buena noticia. La vida es muy sencilla. Usted solo necesita pedirle a Dios que habite en su corazón a partir de hoy. Usted solo necesita pedirle a Dios que a partir de hoy sea el que le guíe. Usted solo necesita entregarle a Dios. ¿Sabe una cosa? Una vez me sentía muy agobiada, me sentía muy cargada porque yo soy cabeza de hogar, soy madre soltera, tengo una mamá de 84 años, tengo una empresa, tengo un programa de televisión y a veces no es fácil. Y yo sé que así como usted se siente hoy en esta mañana, quizás por eso Dios me pone en mi corazón que hable de esto, así yo me he sentido muchas, muchas veces. Pero hubo un momento en mi vida donde yo tuve que entregarle a Dios y recuerdo que en esa noche yo me arrodillé frente a mi cama con las luces apagadas y le dije al Señor, de todo corazón yo hoy te entrego todo lo que me agobia, de mi hija, de mis finanzas, de la salud, de todo lo que en aquel momento me estaba cargando. Y recuerdo que al día siguiente cuando me levanté, me levanté sintiéndome muy liviana y muy feliz. Y me levanté con una energía que no se la puedo explicar. ¿Por qué? Porque solamente debemos de permitirle a Dios que sea Él el que se encargue de nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Nosotros no tenemos la capacidad de manejar la situación, pero Dios sí, porque Él es el creador de absolutamente todo. Y bueno, acá entre motos, carros, sobre la pista, acá en San Sebastián, yo le voy a dar el pase a la segunda pausa comercial y recuerde cuál es el resumen de esta semilla de Jesús. Pídale a Dios que habite en su corazón, entréguele a Dios sus cargas, porque yo he llegado a la conclusión en todas las consejerías que he atendido que a la gente lo que le hace falta es Dios en sus vidas. Así que dele la oportunidad a Dios de que entre a su vida y que sane sus heridas para que usted pueda ser libre. Ahora sí, vamos a la pausa, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Muy buenos días amigos, qué placer poderles acompañar nuevamente acá en Su Mañana con Fanny, un programa súper positivo con consejos muy buenos de motivación, de emprendedurismo. Esperamos que usted nos siga acompañando siempre sábados y domingos al ser las 10 de la mañana. Soy Jorleni Ureña, psicóloga, recuerde visitarme en mi página Mujeres Plenas Costa Rica. Bueno, hoy vengo muy inspirada por el traspaso de poderes y quiero hacer una reflexión que se llame Por Amor a Costa Rica. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Somos muy dados a veces los ticos a criticar cuestiones de nuestro país. Que si hay mucha corrupción, que si la educación no es buena, que si falta el empleo, que la economía nos está apretando todos por aquí y por allá. Pero entonces yo me preguntaba, ¿y qué podemos hacer todos nosotros por Costa Rica? ¿Cuál es el aporte que nosotros podemos hacer? Yo creo que ya el cambiar el chip y tratar de ser un poquito más positivo ayudaría muchísimo a este que es considerado uno de los países más felices del mundo. Entonces tratemos de ser menos negativos, menos criticones, menos pesimistas y tratemos más bien como de pensar en positivo y de tratar de ver qué le puedo aportar yo a mi país. En lugar de estar criticando, por ejemplo, la educación, yo debería estarme preguntando, ¿y estoy enseñándoles yo a mis hijos a respetar a los docentes? ¿Estoy enseñándoles yo a mis hijos a respetar a los adultos mayores? ¿Estoy tratando de enseñarles yo desde el ejemplo y desde mi hogar a respetar a las personas con algún tipo de discapacidad o a las personas que son diferentes? Por ejemplo, criticamos, bueno, que las calles están en mal estado, pero al llegar el invierno nos damos cuenta cómo la cantidad de basuras que tiramos a las calles son los que terminan dañando las carreteras por el poco fluir de las aguas. Entonces, ¿cuál es el aporte que nosotros podemos hacer? Quizá algunos de nosotros diremos, bueno, pero es que yo no trabajo en política, yo no trabajo en un ministerio, yo no trabajo en nada que tenga que ver con el gobierno. Bueno, pero bueno, economizando las energías, botando la basura en el basurero, tratando de consumir responsablemente sólo lo que yo necesito, teniendo una economía sana, ya yo no entro en las estadísticas de los niveles de morosidad de los costarricenses. O por ejemplo, ¿qué le estoy aportando yo a mi comunidad? ¿Participo yo en las asociaciones de desarrollo? ¿Dono mi tiempo a un desarrollo de la iglesia, a un desarrollo de la comunidad, a rescate de mascotas, a limpieza del medio ambiente? Realmente preguntémonos nosotros, porque creo que siempre hay cosas que podemos dar, siempre hay cosas que podemos hacer para que Costa Rica cada vez sea mejor. Deseamos a este nuevo gobierno lo mejor, porque desearle lo mejor al nuevo gobierno es amar nuestro país. Y yo creo que en el fondo todos queremos que nuestro país esté bien, todos queremos que Costa Rica sea un país de éxito, que sea un país donde se viva con paz, con gozo, con tranquilidad. Entonces, sintámonos motivados por amor a Costa Rica y pensemos usted y yo, ¿qué podemos hacer para ir mejorando cada día este hermoso pedacito de cielo? Nos vemos en una próxima ocasión acá en su Mañana con Fanny. Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Trabajo para la empresa RIMAX Executive Realty. Estamos en Plaza Iscazú. Vamos a conversar un poco hoy sobre los diferentes factores que pueden influir en la venta de una propiedad. Veámoslo así. Muchas personas intentan vender su propiedad y fracasan en el intento. Hay muchos factores que pueden estar influenciando el hecho de que fracase. Pudiéramos decir que desde una pintura de una propiedad, una casa mal pintada, o colores muy estridentes, hasta un mal precio, mal calculado, pueden ser los factores que afecten a la hora de querer vender una propiedad. Nosotros nos especializamos en cada detalle, en cada punto que puede ser importante, por lo cual usted no está vendiendo la propiedad. Somos tan dedicados que cumpliendo con todas las normas actuales del país, a nivel inclusive de la parte eléctrica o de la parte de detalles, de ingeniería, revisamos la propiedad cuando la tomamos, cuando decidimos ayudarlo a vender el inmueble, revisamos la propiedad y nos damos cuenta del más mínimo detalle. Por supuesto, los factores más importantes siempre son una buena ubicación, un buen precio y un cliente motivado a vender. La ubicación es muy importante. Puede ser que la casa simplemente la ubicación no sea la más ideal para algunos clientes, pero siempre hay un cliente al que le puede interesar esa locación. Adicionalmente a eso, el tema de avalúos para nosotros es muy importante. Es importante porque suponga que usted tiene un precio equivocado de su propiedad, un precio que no está de acuerdo con el mercado, que no está dentro de lo que normalmente se vende una casa con las características de su casa. ¿Qué va a ocurrir? Si está muy por encima ese precio, cuando se haga la venta o cuando se logre conseguir un cliente para la propiedad y venga el banco y haga un avalúo, y ese avalúo sea menor que el avalúo o que el precio que usted quiere por la propiedad, inmediatamente se cae la venta. Esa es una venta fallida, porque ningún comprador quiere comprar por encima del precio que un valuador le está dando a la propiedad. Adicionalmente a eso, tenemos también el tema de que si está por debajo, usted no sabe quizás el verdadero precio de su inmueble. Para eso estamos nosotros. Nosotros realmente, cada vez que tomamos un inmueble, decidimos tomarlo, analizarlo a profundidad, ver todas las características del mismo y adicionalmente ayudarlo a usted a colocar el precio correcto del inmueble. Es lo más importante. Tener un precio de mercado es lo que logra hacer muchas veces, hacer una venta perfecta. Y a eso nos dedicamos, a ayudarlo a usted a que logre vender su propiedad. Estamos completamente a sus órdenes en Plaza Iscazú. Nuestros teléfonos aparecen en pantalla. Con mucho gusto estamos para atenderle en todas sus necesidades. Llámenos, sin preocupaciones. Podemos asesorarle en todo. Y si lo desea, podemos ayudarle en la venta de su propiedad. Somos RIMAX, la red más grande del mundo en venta de bienes raíces. 16 oficinas a nivel nacional, más de 50 corredores en todo el país y más de 120 mil corredores a nivel mundial. Somos la empresa número uno en venta de bienes raíces. Somos RIMAX. Atrévete a ser feliz. Buenos días. Bienvenidos al segmento de salud de Comidoctor.com. Hoy nos acompaña el licenciado Josep Rosel, quien es el gerente comercial de Salud Fácil. Así que Josep, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a vos por acompañarnos. En segmentos anteriores que habíamos tenido, hablando de temas sobre todo de cirugías, habíamos tocado el tema del financiamiento y han surgido ciertas preguntas a través de esos programas de en qué consiste, cómo hacemos para poder aplicar a este plan, cómo es el tema de cuotas, por cuánto tiempo. Pues hay un montón de preguntas que ustedes han hecho a través de nuestras redes sociales y queríamos con Josep, pues tocarlas hoy para que ustedes tengan una imagen pues bastante más clara y eventualmente puedan optar por estos planes de financiamiento que ofrecemos en Comidoctor.com para que usted tenga esa soñada cirugía, que tal vez lleva años de estar esperando a nivel público y que no ha tenido la oportunidad de hacerse o incluso algún tratamiento estético también y también pues enfermedades. Simplemente pues no tengo el dinero en efectivo en este momento, pero qué puedo hacer para empezar un plan de ahorro para eventualmente empezar a tratar la enfermedad que queja a mi abuelo, a mi tía, a mi papá o que a mí mismo me está afectando. Así que Josep, tal vez si nos explicabas un poquito cómo nació la idea de Salud Fácil, cuál es el modelo que ustedes tienen y cómo hace el paciente para eventualmente optar por uno de estos planes. Claro. Bueno, primero que todo muchas gracias por invitarnos. La idea nace principalmente por un grupo de empresarios que vimos una necesidad en el mercado entendiendo que hay una situación, para nadie es una mentira la situación actual de la salud en Costa Rica, ¿verdad? En donde los precios de la medicina están incrementando y el poder adquisitivo de la gente cada vez es más bajo. Esto, este, pues trae... Y las listas de espera son cada vez más largas. Las listas de espera cada vez siguen aumentando y esto hace que las personas pues no puedan acceder a la medicina privada en donde muchas veces es la opción, digamos, para solucionar un problema. Claro. Entonces nosotros montamos un modelo en donde la persona necesita operarse, por ejemplo, no tiene un millón de colones para operarse, pero sí puede ir pagando una cuota de 20 mil colones por quincena. Ok. Entonces, son 84 cuotas el modelo original. Empieza a pagar 20 mil colones por quincena y una vez de que ya llega al 30%, o sea, va ahorrando en un periodo de ahorro y una vez que llega al 30%, nosotros le financiamos el 70% restante. Ok. Esto con un recargo administrativo del 1% mensual. Muy bajo. Me parece súper interesante el modelo que ustedes usan porque obligan al paciente a ahorrar, ¿verdad? Generar en eso, generar el hábito del ahorro en el paciente es sumamente importante y se ha visto, como hablábamos en ocasiones anteriores, que si el paciente aprende a ahorrar, es un paciente que va a ser buena paga eventualmente, es decir, va a cumplir a cabalidad con sus cuotas en el tiempo estimado y no vamos a tener ningún problema en cuanto a morosidad o disminuye el riesgo de morosidad, ¿verdad? Sí, correcto. Realmente eso es lo importante. O sea, nosotros estamos generando además una cultura de ahorro entendiendo que la salud es una prioridad. Entonces, como costarricenses tenemos que tener esa cultura de ahorro para que cuando llegue el momento de que suceda una emergencia o en el momento en que pase algo nosotros podamos solucionar por medio de un plan de nosotros con la gran ventaja que al ser transferible un plan con nosotros no solo está protegiéndome a mí sino que a las personas que yo más quiero. Y eso que decías es sumamente importante. Tal vez no esperar a tener la enfermedad como tal sino por qué no pensar en el tema preventivo. O sea, así como compramos un club de viajes para ir a Orlando dentro de un par de años podemos hacer lo mismo con el tema de salud. No sabemos, tal vez no tenemos un seguro médico el tema de la caja pues cada día es más complicado pero si el paciente empieza a ahorrar con un tema preventivo pues eventualmente eso le va a ayudar a afrontar cualquier necesidad médica que tenga él o sus familiares. Claro, correcto. Además algo muy importante es que nosotros por medio por ejemplo con mi doctor.com damos toda la parte digamos de acompañamiento a la persona. Somos mucho más allá de una empresa que facilita la parte económica sino que más bien damos un acompañamiento y le ayudamos a nuestros clientes en los momentos más difíciles pensando en una enfermedad. También abarcamos situaciones de cirugías estéticas temas dentales cirugías en los ojos por ejemplo temas que no cubren ni siquiera los seguros privados ni tampoco la salud pública. Sí, sí, sí buenísimo. Me parece que es un tema muy interesante es una manera pues que ustedes han tenido de ayudar a la gente para que tenga acceso a salud y como decías vos importantísimo que no es solo digamos un tema preventivo un tema dental un tema estético sino que abarca pues una gran gama de servicios nosotros sí los hemos usado hemos trabajado de la mano con salud fácil de hace unos tres años aproximadamente y nos ha ido súper bien los pacientes quedan muy felices porque es un trámite que es relativamente sencillo tal vez si le explicas al paciente qué es lo que necesitaría llevar cuando habla con ustedes o qué necesita presentar para ver si él es apto o no para poder aplicar uno de estos planes claro bueno realmente el trámite es muy simple básicamente lo que la persona tiene que hacer es elegir o determinar cuál es el monto que quiere tener disponible o necesita en este caso si ya tiene una cirugía programada una vez que ya se tiene el monto eso es lo que va a determinar la cuota qué debe presentar la persona la persona debe presentar la cédula de identidad y empezar a pagar la primera quincena ese es el trámite para firmar el plan es muy simple entonces la persona empieza a ahorrar y cuando ya va a requerir el financiamiento básicamente lo que tiene que presentar es orden patronal constancia salarial ok de la persona del deudor en este caso y presentar un fiador con las mismas cualidades solo un fiador un fiador correcto ok perfecto muy bien o sea es un trámite que es relativamente sencillo por decirlo así no hay muchas trabas y si se hace un estudio previo obviamente a la persona para ver si puede o no afrontar este esquema claro nosotros básicamente trabajamos en que sea lo menos engorroso posible el trámite es muy simple somos muy eficientes a la hora de desarrollar el trámite y la persona en cuestión de 2-3 días ya se hace el estudio a la persona del fiador y ya puede aplicar para el crédito perfecto perfecto así que ya lo saben era una consulta que ustedes nos habían hecho por medio de las redes sociales y aquí está la respuesta es un plan que viene a ayudar a la gente viene a ayudar a la población en general y no está mal pues tenerlo ahí presente como decíamos no solo en caso de una emergencia o una enfermedad sino también pensando en el plano de la prevención así que yo sé muchísimas gracias por acompañarnos un gusto tenerte por acá y cualquier pregunta que tengan pues ahí les dejamos nuestros números de teléfono para que se puedan comunicar directamente con Josep y también en nuestra página web de www.comidoctor.com van a ver hay una parte en el segmento superior derecho que dice financiamiento y ahí está el logo de ustedes que es un corazón que los caracteriza bastante y ahí pueden ver los planes que manejamos ya sea en colones o sea en dólares así que ya lo saben pueden visitarnos en nuestra página web redes sociales y estamos aquí para cualquier otra pregunta que puedan tener al respecto muchísimas gracias y ha sido un gusto estar con ustedes hoy y ha sido un gusto y ha sido un gusto Emprendedoras. Historias de mujeres que dijeron, ¿sabe qué? Yo le voy a creer a Dios, le voy a creer lo que Dios dice y voy para adelante. Y para eso tenemos a Jocelyn Wolf hoy desde Limón. Jocelyn, bienvenida. Muchas gracias. Cuénteme, Jocelyn, ¿cómo nace su empresa? Bueno, mi empresa nació porque mi cuñada llegó. Yo voy a empezar a llorar. ¿Vas a empezar a llorar? Mi cuñada llegó y me dijo que tenía un mensaje de Dios para mí y me dijo que me iba a bendecir con algo que iba a hacer con mis manos. Vea, vamos a hacer una cosa. Esto no lo vamos a editar porque desde que estoy sentada aquí, yo me siento como que se me va la respiración, como que me siento nerviosa y tengo 10 años de trabajar en esto. Quiere decir que su testimonio va a impactar a muchas personas y no lo vamos a editar, seguimos corriendo, ¿ok? Cuénteme. Llega su cuñada y le dice, Jocelyn, tengo una palabra de Dios para usted. ¿Qué pasa? Sí, me cuenta que tiene una palabra para mí y me dice, entre otras cosas, que me va a bendecir con algo que yo voy a hacer con mis manos y entre otras cosas también. Y yo me quedé pensando, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Porque yo no sabía. ¿Qué haces antes de esto? No, yo trabajo en Japdeo. En Japdeo. Ajá. Entonces, después pasó como una semana y en la madrugada, yo me levanté como a las 4 o 5 de la mañana. No me levanté, me levantaron. Y en eso ya yo tenía las ideas, ya yo sabía qué hacer. Busqué un cuadro. De la nada. Busqué un lápiz y un papel y empecé a apuntar, empecé a pensar en dónde voy a conseguir envases, esto y lo otro. Pero, 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 espérate, espérate. Vamos para atrás, vamos para atrás. Que estás un día, de repente, y tu cuñada te dice, tengo que darte una palabra. Ajá. La cuñada, ¿qué te dice ella? ¿Cuáles fueron las palabras exactas? Es lo mismo. Venía con las manos así para atrás. Una bendición, viene una bendición para usted. Solo me dijo, tengo una palabra de Dios para usted. Y entonces, fue la primera vez que yo había tenido una palabra del Señor en ese día. Y me dijo muchas cosas, oraron por mí y todo, y en eso me dijeron eso. Y entonces, pasaron dos semanas. ¿Y usted se acostó a dormir? ¿Dos semanas? No, pasaron dos semanas, ajá. ¿Usted se acuesta normal? Ajá. Y al otro día se levanta con la revelación de la empresa. Exacto. Yo te pregunté antes de iniciar, ya nos tranquilizamos, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ¿verdad que sí? Yo te pregunté antes de empezar la entrevista, que cuánto tiempo, porque son cremas, son champús, son productos para cabello. Y yo te pregunté, ¿cuánto tiempo duraste haciendo la investigación para poder crear esto? Y me dijiste, dos semanas. Dos semanas. ¿Cómo dos semanas? Dos semanas, porque ya yo sabía qué chale, porque se me llenó la cabeza de ideas. Entonces, al llenarme la cabeza de ideas, yo empecé a apuntar y apuntar y escribir, y entonces ya yo sé qué hacer. Entonces, lo empecé a comprar las cosas, a investigar, y empecé a revolverlas, metí las patas en algunas, las primeras, y después salió lo que tienen ahorita. Cebolla, cebolla para la caída del pelo, yo te voy a invitar a otra entrevista para que hablemos del producto, porque yo sé que Dios te trajo aquí con un propósito, pero yo quiero que hablemos abiertamente de Dios. De Dios, porque en los medios de comunicación ahora no se puede hablar de Dios, no se puede tocar el tema, pero cuando yo tengo la apertura, y alguien me da pelota con usted, por decirlo así, pues yo me aprovecho. ¿Se vale creerle a Dios cuando Dios te da la palabra? Absolutamente. ¿Por qué? Él hace poco, imagínese que me dijo de que yo tenía algo, que iba a venir una bendición más grande, y después me llamaron ustedes, me llamaron, porque yo nunca me imaginé que yo iba a estar aquí tampoco. Televisión. Sí, pero para él es algo así, pero para mí eso es algo así. ¿Cuántas personas nos están viendo hoy en esta mañana, Jocelyn, y tienen quizás un sueño? Usted no tenía la revelación de su empresa, pero quizás hay muchas personas en esta mañana que ya saben lo que quieren hacer, ya Dios les dio la revelación y tienen miedo. ¿Qué hacer con ese miedo? No. Cuando hay miedo, no es Dios. Entonces, si usted tiene miedo, es mejor reprenderlo y decirle, aléjese de mí, porque yo tengo algo que él me está dando, y le voy a dar pie a lo que él me está dando, porque así tiene que ser. ¿Cuántos años tiene la empresa? Un año, me dijiste. Un año y un mes. Un año y un mes. ¿Y cómo ha sido este año? ¿Cómo ha sido este tiempo? Movido. Movido. Salgo del trabajo, entro en este otro, empiezo a hacer cremas, distribuyo al día siguiente, así pasan todos los días. Definitivamente cuando nosotros le creemos a Dios, si usted me, si usted ve, bueno, si escuchan ahí que se filtra un poquito de bullas porque tenemos a la par una actividad, estamos acá en el hotel, pero definitivamente cuando uno le cree a Dios, las cosas son distintas. Cosas maravillosas, Fanny. Si usted me pregunta a mí, si usted se imaginaba estar sentada acá, no, de repente tenía todo en contra para trabajar en la televisión, empezando por el sobrepeso, sin embargo, Dios me tiene acá con el propósito de llevar al mundo las historias de mujeres emprendedoras como usted, Jocelyn. ¿Distribuyes? Gracias a Dios, sí. En un año, en un año. Imagínese, señora, usted que me está viendo, señora, usted que me está viendo en esta mañana, se puede distribuir, se puede crear un producto en un año y en un mes. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Qué es lo diferente que ha hecho Jocelyn? Creerle a Dios. ¿Qué mensaje le darías a las personas que están en casa? Que tienen el sueño, que quizás Dios les ha dado una palabra para que se animen, para que se arriesguen. Que no se desanimen, que cuando Él da, da de verdad, porque eso no es nada. Él me dijo de que cosas más grandes van a pasar y yo no me las imagino porque esta no me las imagino para nada, para nada. Y eso es algo grande, o sea, si Él te dice de que haga algo, es hacerlo y en el momento de Él. Ser obedientes. No en mi momento, porque si lo hago en mi momento no va a salir bien. Así es. Bueno, ella es Jocelyn Wolf. ¿Dónde pueden ver tus productos? Porque sí te vamos a invitar ahí para que los compañeros detrás de cámaras le den otra entrevista para hablar del producto, para verlo aplicado y demás. Pero realmente yo cuando una persona tiene la apertura de hablar de Dios, yo me agarro de ahí literalmente y quiero escuchar y quiero que se dé el mensaje. Porque si el mundo tuviera un poquitito más a Dios en su corazón, si todas las familias le dieran el primer lugar a Dios, si todas las empresas le dieran el primer lugar a Dios, quizás el mundo, quizás no, el mundo no estaría en la condición que está ahorita. Así que cuando a mí me dan pelota para hablar de Dios, entonces hablamos de Dios, porque Él es el dueño y señor de este programa. Facebook, sitio web, ¿dónde pueden ver tus productos? En Facebook se llama Maquillaje Nailen. Maquillaje Nailen. Así como está, ah bueno, bueno. Sí, la página es Natural Cheek Beauty. Ok, Natural Cheek Beauty, ahí está apareciendo en pantalla y está apareciendo el número del teléfono también. Si algunas personas de San José quisieran adquirir el producto, ¿cómo lo harían? Aquí cerquita hay un... Un distribuidor. Sí. Olví el nombre del local, pero sí, aquí hay en San José un distribuidor. Es que, ¿sabes por qué yo me río? Pero yo me río de alegría. Yo tengo diez años de ser empresaria. Mi hija que está ahí atrás tiene nueve años. Mi empresa nació cuando yo decido quedar embarazada y pasa todo el tema. Y usted me dice a mí que usted creó un producto en un año y que ya tiene hasta distribuidores. Definitivamente que es de Dios. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado el testimonio. Gracias por compartirlo con nosotros. Encuéntrenla en Facebook como Natural Cheek Beauty Cremas para Cabello. Patrocinadas por Dios, nada más y nada menos. ¡Qué maravilla! Vamos a una pausa y seguimos con más acá en su Mañana con Fatima. ¡Atrévete a ser feliz! 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 Algunas mujeres nos gusta mantener el cabello rubio, pero el mantenimiento, ahí es donde nos cuesta un poquito. Pero ya existe en Costa Rica el champú para mantenerlos platinados. ¿Se dice así, platinados? Platinados. ¿Lo dije bien, Paula? Perfecto. Buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días a todas. Gracias, Paula. Paula es de Academia formando líderes profesionales. Profesionales y distribuidora Fénix. Y distribuidora Fénix. Así que, contanos, Paula. Bueno, nosotros peleamos con estos benditos rubios, ¿verdad? Con más que todo la raíz, que es lo que peleamos más. Entonces, les venimos hoy a ofrecer lo que es el champú platino y acondicionador platino japonés. Muy bien. Ellos son libres de sulfato, porque muchas rubias también se hacen queratina, pero casi todos los productos que son para platinar son con sodio. Entonces, dice, ¿cómo me mantengo la queratina y me mantengo al mismo tiempo mi rubio? Entonces, este producto sí es libre de sodio. Entonces, lo puede utilizar una persona que tenga queratina también. ¡Qué bueno! Sí, entonces, hacemos dos en uno. ¡Qué maravilla! Aquí los tenemos ahí. Son esos que están ahí. En pantalla. Sí, porque definitivamente, si queremos ser rubias y tener queratina al mismo tiempo, con otro champú no se puede. No se puede. Hay muchos que inmediatamente, dos lavadas y adiós queratina, ¿verdad? ¿Y por qué, Paula? ¿Por qué sí se puede con ese champú? ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Los beneficios de él es que son naturales. Muchos, digamos, champús platinos, digamos, se enfocan solo en platinar. No se enfocan en hidratar el cabello, en restaurarlo y sellar esa hebra. O sea, estos champús, los dos son juntos, Fanny. Se tienen que utilizar juntos. ¿Por qué? Porque el champú, él viene a suavizar la hebra, la matiza y el acondicionador te viene a hidratar, a suavizar, a sellar la hebra. Y entonces, y deja un brillo increíble. Yo les digo, en media hora tienen el color que quieren. Eso sí, si la persona tiene mucho pigmento naranja o amarillo, no crean que con la primera, ya. Es muy importante para que tomen nota. Sí, no, muchas me dicen, es que no, le digo, no, es un proceso. Usted sabe que todo lo que es un tratamiento para el cabello es un proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. Ahora, este, me han preguntado que si una rubia, una, perdón, una roja, se pone el cabello, este champú va a quedar platino. No. Que si una negra se va, puede poner este, este, este champú y va a quedar platino. Bueno, tampoco, porque no es decolorante, chicas, es un matizante. O sea, es para matizar nada más. Entonces, es un proceso para mantener ese cabello rubio que tenemos pigmentos naranjas y pigmentos amarillos. Muy bien, muy bien. Entonces, acá tenemos el champú que es para las rubias. Y también, bueno, les cuento que Paula, la semana pasada, me hizo un cambiecito de look discreto, ¿verdad? Porque a mí me gustan los chocolates, los, los tonos un poco oscuros, pero me dijo, Fanny, yo quiero verle un poco más de luz en la cámara. Así que, me dice, tal vez si les contamos lo del tono. Ok, este, todos conocemos a Fanny. Ella necesita estar elegante, pero no exagerado. Discreta. Discreta. Entonces, le hicimos unas luces en el cabello para que, y cuando esté con la cámara, este, se vea ese reflejo en tu rostro. Ahí los compañeros pueden, pueden notar. Y a mi hija se le hizo una queratina y quedó bellísima, que les vamos a mostrar también las fotografías. Así que, pasamos ya las dos por la queratina. Ya. Cero olor, cero... Humo. Irritación, cero humo. Mi hija tiene nueve años, así que la queratina, cien por ciento recomendada. Y para cerrar, con broche de oro, me diste de este champú para el mantenimiento. Ok, ese es como para las personas que no tienen ningún tipo de color, pero tienen, andas, digamos, que no sean rubias, pero tienen queratina. Entonces, tenemos lo que es el mantenimiento. Y es natural también. Es natural, y también tenemos lo que es la mascarilla que sella la queratina, cualquier tipo de queratina que te hayas colocado. Yo los tengo todos, qué emoción. Así que, usted me va a ver el cabello como va a ir poniéndose más guapo cada día, gracias a Paula y Academia Formando Profesionales y Distribuidora Fénix. Y le tenemos una buena noticia. Si usted quiere vender el producto. También, ah, eso, Fanny, necesito chicas que quieran trabajar desde su casa, ¿verdad? Este, en la zona de Zona Norte, Zona Sur, ¿verdad? Necesitamos. Ok, entonces necesitamos, estamos, porque yo me cuento de parte de la familia. Estamos buscando personas que quieran distribuir el producto en Zona Norte. Y Zona Sur. Y Zona Sur, así que póngale bonito, llame a Paula. Ahí está al ocho, cuatro, dieciocho, siete, 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 seis, ocho, cuatro, dieciocho, siete, 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 seis. Y va a ver qué lindo que le va a quedar el cabello, así como andamos mi hija, yo. Y también Gaby, porque Gaby también le vamos a platinar el cabello. Gaby está en proceso. Gaby está en proceso. Así es. Bueno, Pau, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos en la próxima, que vas a traer más consejitos, porque usted va a seguir viendo a Pau por acá. Vamos a una pausa y seguimos con más. Acá desde Pizza con Arte. La pizza más rica de Costa Rica se come en este lugar. Pizza a la leña, artesanal. Usted la arma a su gusto, así que véngase para acá. Por eso escucha tanta huya, es que estamos paralelo a la pista acá en San Sebastián. Ya volvemos. Atrévete a ser feliz. Atrévete a ser feliz. Atrévete a ser feliz. Atrévete a ser feliz. Atrévete a darme papi. More, more than this. I did it. My way. Hola, bienvenidos nuevamente al segmento de Reinvéntate con Beatriz. Y como ustedes saben, yo soy Beatriz. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante que me hizo un flashback a mi infancia, a mi adolescencia, a un montón de etapas de mi vida. Y esto fue una imagen, una imagen del juego de Point of View Faces, que de este no hemos hablado. Bueno, Faces. Y la imagen que me hizo todo eso, a que ahora les voy a contar a dónde me llevó, es esta imagen. Y ahora ustedes la están viendo en pantalla. ¿Qué les dice esa imagen? Imagínense que esa imagen a una amiga mía dijo, esa soy yo. Y otra amiga le dijo, ¿cómo esa sos vos? Si vos no sos loca, si vos no estás así con el pelo, vos sos una persona súper centrada. ¿Qué te pasa? ¡Guau! ¿Por qué me llevó a mí hacia atrás? Imagínense que a mí siempre me decían que yo estoy loca, y que no soy normal, y que debería de internarme. Y de chiquita yo de verdad empecé a creérmelo, que yo estoy loca, y que algo raro hay en mí, y que yo no soy normal. Y les dice algo a ustedes, ¿alguna vez han estado ahí en esa situación? Bueno, ahora de adulta yo les puedo decir que cada vez que me dicen, ¡guay, es que usted está loca! Yo digo, ¡gracias, sí estoy loca! ¿Por qué? Porque la definición para mí de loca es que yo me atrevo a hacer cosas que todo mundo quiere hacer, y nadie se atreve. Ser fuera de lo normal, fuera del rebaño, es ver qué hay allá en el bosque, es salirme y ver otras cosas. Donde a mucha gente le da miedo, pero yo siempre, desde muy chiquita, fui tremendamente curiosa. Siempre pregunté, y entonces molestaba, por supuesto, ya les había contado en otras veces. Yo siempre preguntaba, y siempre me gustaba ver las cosas diferentes, y por qué. Yo creo que nunca salí de la etapa de los cuatro o cinco años del por qué. Entonces, yo, como me encanta que me desafíen, y me encanta desafiarme a mí misma, hago cosas que para los demás estoy loca, ¿verdad? Y tengo imágenes súper claras, y no de muy, no de muy atrás. Imagínense que cuando yo encontré a mi, al que hoy en día es mi marido, ya tenía 40 y resto, vino toda la familia a mi casa, y yo puse música. Y de repente, yo me veo con una silla en el centro de todo mundo, me encaramé en la silla, y empecé a bailar en la silla. Y entonces, mi suegra dice, wow, ella no necesita alcohol para ser un free spirit, para ser libre, y es exactamente eso. No necesito alcohol, no necesito droga, no necesito nada afuera para yo ser libre y ser yo. Y muchas veces, esa libertad que ven en la imagen, ese pelo así, es considerado esta loca, pero no, es ser libre, es ser auténtica, es estar conectada con uno mismo. Cuando uno está conectado y uno se permite hacer, no necesita elementos externos para poder soltarse, para poder vivir, para poder disfrutar, para poder reírse a carcajadas. ¿Les pasa a ustedes? ¿Ustedes en algún momento se han querido sentir así y necesitan ayudas externas? Yo desde chiquita, les cuento, siempre he sido súper sana. Nunca tomé, nunca estuve en drogas, no fumé, leía mucho, eso sí. A tal punto que mi papá decía que yo no tomo, pero ni consejos. ¿Y qué quiere decir yo no tomo ni consejos? No es que yo no escuche, yo escucho lo que me dicen. Pero cuando me tratan de poner bajo el zapato que usted no puede hacer esto, y que usted no puede hacer esto, yo pregunto, ¿y por qué? ¿Según quién yo no puedo hacer? ¿A quién le estoy haciendo daño? No le estoy haciendo daño a nadie, simplemente estoy experimentando cosas nuevas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en qué situación ustedes se permiten estar así, sin necesidad de ayudas externas? ¿En qué momento ustedes se encaraban en una mesa y empiezan a bailar? Sin pensar que me van a ver ridícula, porque de todas maneras, hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar. Yo, desde muy chiquita, como era muy curiosa, y como no quedaba bien con todo el mundo, y me cuestionaban si hacía, por qué hacía, y si no hacía, por qué no hacía. Entonces, eso me llevó a mí, a yo tomar la decisión, a yo ser yo, yo hago, y sé que estoy bien cuando para mí está bien, y no estoy haciéndole daño a nadie, pero el debería y tienes, son cosas que yo siempre pregunto, ¿según quién? ¿según quién tengo que hacer esto o según tengo que hacer lo otro? Entonces, les cuento que incluso mi primer marido, en una discusión que tuvimos, me dijo, es que vos estás loca, voy a llamar al psiquiatra para que te mande el carrito para llevarte e internarte de una vez. Y yo, como estaba ya trabajándome en mí misma, me salió del alma. Lo que vos no entendés de mí, es que mi locura es mi grandeza, esa es mi locura, esa es mi grandeza. Pero, ¿qué es loco para usted? Es ser libre, es hacer cosas que los demás no se atreven, o el que está loco es porque oye voces y toda la cosa. Bueno, a veces las voces que uno oye son ideas que le vienen a suspirar, a susurrar, no suspirar, a susurrar en el oído. Pero, todos son puntos de vista, no hay cosas buenas, no hay cosas correctas, ni cosas incorrectas. Simplemente son puntos de vista. Y bueno, los dejo nuevamente con la imagen que ahora la están viendo ustedes en pantalla. ¿Qué les dicen? ¿Cuándo ustedes se permiten estar en ese estado? ¿Cómo se sienten cuando están en ese estado? ¿Con quién se identifican cuando están en ese estado? La vida la define uno. La felicidad es una decisión. La locura es una decisión también. Depende con qué ojos estemos viendo. Si está loco o no está loco. Si es positivo o no es positivo. Todo depende de nuestra decisión. Y ahí los dejo con esa reflexión. ¿Cuándo son ustedes locos? ¿Cuándo se permiten? Y como ustedes saben, esto no es un monólogo. Son puntos de vista. Me encanta que me comenten. Ya saben que tienen ahí el WhatsApp, el Reinvéntate con Beatriz en Facebook, el número de teléfono, el correo. Ustedes me pueden escribir por donde quieran. Y me encanta que me desafíen. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hola amigos, somos Mercado del Mueble. Quisiera decirles que estamos comprometidos con la calidad, con la excelencia, con un buen servicio y con un muy buen trato. Mercado del Mueble ofrece ocho salas de exhibición. Y les pueden buscar la información en nuestra página de Facebook, Mercado del Mueble. Porque siempre pensamos en usted, aquí en Mercado del Mueble, estamos iniciando durante este mes de junio y el mes de julio una campaña de liquidaciones y de precios bajos en todas nuestras líneas. Eso sí, es importante recalcar que las liquidaciones varían de sucursal a sucursal. Recuerden que son ocho locales que tenemos a su disposición. Pueden ingresar a nuestra página en Facebook para ver la dirección exacta y los números directos de cada una de ellas. Tenemos liquidaciones en juegos de comedor, en juegos de sala, camas matrimoniales, queen, king, individuales, muebles para cocina, roperos, en fin, todo lo que usted quiera y necesite para su hogar. Acá en Mercado del Mueble durante el mes de junio y julio. Visítenos, no se arrepentirá. Mercado del Mueble es y será siempre el lugar de sus muebles. ¡Le esperamos! Atrévete a ser feliz Bueno, yo acá sirviéndome un delicioso refresco en pizza con arte. Quiero agradecerle por acompañarnos hoy sábado en su Mañana con Fanny. Recuerde, transmitimos por Teletica Expert TV, transmitimos por nuestro canal de YouTube, por nuestras páginas de Facebook. Fanny Vega Motivadora y su Mañana con Fanny. Todas las semanas tenemos sorteos, tenemos el servicio de consejería, motivación y coaching para usted y toda su familia. Pero recuerde, es sencillo. Si usted va a consejería conmigo, no va a durar mucho tiempo en consejería. ¿Sabe por qué? Porque yo rapidito, rapidito, le voy a dar la técnica real y absoluta de cómo usted puede arreglar su vida. Sin magia, sin nada de tomar, sin absolutamente nada extraño, simplemente diciéndole, denle el chance a Dios de que entre a su vida para que su vida cambie. Porque no es normal que usted siempre se sienta triste, no es normal que usted siempre se sienta cansado o cansada, no es normal que usted no tenga una vida feliz. Nosotros no vinimos a la tierra a pasar malos momentos, al contrario, Dios es un Padre que nos ama tanto, que quiere que seamos felices. Así que, salud y nos vemos mañana en su Mañana con Fanny, acá transmitiendo desde Pizza con Arte. Cuídese, cuídese, bendiciones, le amamos, gracias.